Así, con el alma partida Así, cuando el mundo se olvida de mí Se olvida de mí Así, con bolsillos vacíos Así, aunque el mundo se ría de mí Se ría de mí Así, así Aunque me duele vivir Aunque no vean por venir Cuando no te veo yo aún Creo así Tengo certeza de ti Aunque no vean por venir Cuando no te veo yo aún Creo en ti Así 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 Cuando débil soy fuerte en ti Usarás mis heridas Y así Actuarás en mí Así 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 Aunque me duele vivir Aunque no vean por venir Cuando no te veo yo aún Creo así Así Tengo certeza de ti Aunque no vean por venir Cuando no te veo yo aún Creo Yo te canto así Yo te canto así 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 Aleluya Así Yo te canto así Así Aleluya Así Así Aleluya Aleluya Así 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 Aunque me duele vivir Aunque no vean por venir Aunque no vean por venir Cuando no te veo yo aún Creo En ti Tengo certeza de ti Aunque no vean por venir Cuando no te veo yo aún Aún creo en ti Así 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 Ó Amén Ok Amén ς Vi Y Gracias por ver el video.